Hola que tal gente, bienvenidos a otro juego retro aquí en el canal de FedeLobo El día de hoy le vamos a dar a esto que se llama Battle City o Super Tank Este, también lo conocí en Family y estoy jugando el juego por emulador Estoy jugando el juego, perdón, por la redundancia Mucha gente me dice que por qué juego tanto retro Pero últimamente he estado subiendo un poquito más porque descubrí este emulador Pues hay que darle a los juegos retro, también son importantes Si no te gustan este tipo de videos, también hay muchos otros videos de juegos más recientes Aquí en el canal de FedeLobo, chécalos, chécalos hermanito Lo que pasa es que lo hago un poquito más variado Para que la gente de antaño entre y también vea este tipo de juegos Está muy chingón ¿Cuál era el objetivo de Super Tank, gente? Era destruir a los demás pinches tanquesitos Pero que no destruyeran el águila que estaba abajo Nuestro símbolo patrio, ¿no? Que no destruyeran nuestro símbolo patrio De repente se tornaba repetitivo y aburrido Pero también teníamos un modo construcción Que ahorita si quieres lo vemos En el modo construcción podrías tú armar tu propio escenario Entonces, vean, ya era uno de los juegos que ya te dejaban Darle vuelo a la hilacha Darle vuelo a la creatividad Parece que este wey trae un super power Ah, mira, otra vez el time Aquí nada de metal es loco, wey Aquí ya teníamos super poderes acá, wey Con los tanquecitos de acá Ahora le tome perro No me acuerdo si en la versión normal Porque este dice que es Super Tank No es como que el Battle City No sé si el tanquecito que tengo es pimpeado Madre, este wey está como pinche loco ¡Cállate ya! No sé si el tanquecito que tengo está pimpeado Y está alterado por los hacks Venga Vamos a darle Mira, aquí ya te puedes esconder aquí Qué cagado ¡Ay, wey! Esto ya... ¡Ah! Esto ya aguanta más putazos Ok, se aguantó uno ¡Huevos! ¡Tomen! Esa es una granada, perros Que nada más los dañaba ellos Porque son estúpidos Toma eso Toma eso, maldito perro Toma eso, perro ¡Oh, Dios! O sea, que me iban a tasajear Toma, 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 toma ¡Por mi madre! ¡Toma, perro! A mi águila nadie se la lleva Ahí están, ahí están Estos weyes están rodeados ¡Ah! ¡Ah! Vete para abajo Vete para abajo Ok, perfecto Ahí va un wey para abajo Ten cuidado Ten cuidado, Fede Lobo hermoso ¿Qué es esa madre? ¡Ah, huevo! Ya la reforzó Pero nada más me quedan como dos vidas, wey Qué asco de wey Lo bueno es que aquí podías escoger el nivel Era como un checkpoint Vete a que aparezcan más Ah, ya valió madre ¿Cuántas vidas tengo? No sé, wey Venga, nivel número 3 Oh my god Oh my god ¿Cuántas vidas tengo? Creo que cero, eh, ahí, eh ¡Maldición! ¿Qué es esta madre? ¿Una estrella? ¿Qué es eso? ¿Es una vida? ¡Muere, perro! Me acuerdo que de repente O sea, no jugábamos esto a todo el volumen Porque mi mamá se enojaba Pero Sí, sí, lo ponía a un nivel así como que Ah, no mames Que se escuchen las explosiones Bien chido, wey Una pinche granada ¡Órale, perros! ¡Estallen! ¡Mueran! ¡Ay, wey! Chocaron las balas Aparte sonaba el motorcito El tanquecito Cuando estaba parado, mira Y ahí está siguiendo ¡Muere, muere, muere! ¡Yeah! ¡Die, die, die! Ah, ok Nivel número 3 Mira, soy todo un experto, wey Este tipo de juegos Sí me gusta jugar Porque estos sí los gano ¡Yeah! Nivel número 4 Of the United States ¿Este te hacía ser lento? No, es más bien Más bien no podías pasar por ahí Pero las balas sí pasaban, mira Hay un chingo de materiales Para construir aquí, wey Quítate, quítate, quítate No entiendo qué es eso Pero bueno Me lo he hecho ¡Muere! Muere, muere, muere Aquí Pues ya hay que ponerse aquí arriba, ¿no? Y ya no sale ni uno ¡Ay, wey! ¿Ya explotó? ¿Quién más? ¿Quién más sale de aquí? Imagínate esos weyes Y deciden ¡No mames! ¡Está en el respawn, wey! ¡Nos están matando a todos! ¡Nos están aniquilando! ¡No, Dios mío! El Fede Lobo es demasiado poderoso Más poderoso De lo que nosotros Hubiéramos podido imaginar Eh, bueno Bueno, ya si ya se trata de esto Pues ya no está tan fácil ¡Ja, ja! He vencido al mal ¡Ay, mira nada más! Si así hubiera jugado de morro, wey Sería la sensación de mi escuela ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tará, tará, tá, tará, tátar, tátara, tátar! ¡Vuevos, huevos, huevos! ¿Queron una vida? ¡Ah, yeah! ¡Ahí, wey! ¡Oh, me jodas, wey! Ah, vale madre Muere, 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 muere Mira nada más este desempeño choncho que me estoy echando Ahorita que salgan algunos, nos echamos esta Muere, muere, muere Muere, muere, muere Haden de cuenta que este sencillo juego ya servía para una hora de diversión Die, 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 fucking die Bien A ver si llegamos al nivel 10 y a ver si se vuelve a repetir como todos los juegos de Family Eso es lo malo, ¿no? Así como que hay que tomarnos la molestia de crear 30 niveles, güey 30 niveles bien, güey Ah, no me jodas, hijo de... Está bien, está bien, güey, o sea... Ah, no, no se vale, gente, no se vale Vámonos a saltar a nivel número 6 Highscore, 24.000, motherfucker, yeah Siente todo el poder, siéntelo, siéntelo aquí mis pectorales Eh... Ahí está Si el joya se salvaba aquí, cabrón Huevos Huevos He regresado, he regresado de la tumba, perro ¿Y sabes para qué? Para tasajearte Right now Mira, en chinga, es que hay para decirle... Otra vez está en el respawn Otra vez está en el respawn Ayúdenme, ayúdenme El fetelobo nos está cazando Huevos ¿Cómo le salía a ese güey de la nada así, no? Salía de la jodida pared Esto era como Ground of Auto, ¿no? Con sus vistas desde arriba ¿En esto se inspiraron? Oh my god, godness Muerte, muerte, muerte Madre, yo mismo le di al águila, güey Qué idiota No importa 17, yeah Vamos a llegar al nivel 10 y ya Oh, creo que aquí sí había varios niveles, gente No me acuerdo Hay que hacer campaña de esto No me jodas las... Ok, esto está más difícil, gente No podemos taladrar los ladrillos Porque... Para abrirnos camino directo a estos güeyes Entonces la tenemos un poquito más difícil Pero poquita nomás O sea, no es mucho Vamos, vamos Pero así como nosotros nos enfrentamos a esta dificultad También ellos, gente Así que... Estamos de suerte el día de hoy Huevos Venga, esto me da la ventaja sobre sus defensas bajas Ah, pero ya acabó el nivel Qué pinche chiste Venga Quítate Quítate Me estorbas Si va a ser lo lejecito A ver Voy por aquí, a ver Stop it Stop it Muere, muere right now Esa es estrella Otra vez la estrella ¿Alguien me puede decir para qué caramba sigue la estrella? Como que sonaba un cachetadón Casi que cada que matabas un tanquecito ¿No? ¡Hola! Ok, ¿por dónde voy? ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No mames! Me voy a echar la venganza ¡Maldición! Vamos a llegar al nivel 10 Órale No, ahí estoy Yep, yep, yep Huevos 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 Ahí viene, ahí viene Ahí viene ese imbécil ¡Toma! Nadie pasará por aquí No, no, no ¿Dónde vas? ¡Anda, andante! Quítate Stop it Stop it Ya, ¿no? ¡Ja! Me venqué de ustedes, animales ¡Tomen eso! ¡Malditos! 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 ¡Parrrrr! No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Yeah Yeah Take fucking this Take fucking that Ay, güey Por poquito Que salga Otro ¡Tomen esto, perros! Que dijeron El fetelobo es un rival todo idiota No, animal, no El animal eres tú, nene Mira como aquí ya sé por dónde van a salir Ahí voy ¿Y esto? Ah, es una vida esa Listo Pues ya, ¿no? Bien Vamos al último nivel de este gameplay Gameplay, gameplay, gameplay Esto es más o menos De realista como Battlefield 1, ¿no? Más o menos así Venga, el último nivel Es el más Elaborated Ah, pero de aquí no sale Mueran perros Pero de aquí no salen estos imbéciles, ¿no? Porque si están medio idiotas Para salir de aquí Oye, güey, 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 güey No te confíes, pero no te confíes Madres Esos que son rápidos ¿Cómo castran? Toma esto, perro Oh, no me jodas Me quedan dos vidorrias Contando el cero No me jodas Por poquito me tasaguean Sí, hay más Pero creo que ya es el primero este Sí, creo que O sea, es la misma tontería De que Pero son más rápidos Los pinestanquesitos Vean esto ¡Lo siento! Traicionaré a mi patria Traicionaré a mi patria Lo siento Tenía que pasar Soy como Soy como el Capitán América Ay, pobrecito Vamos a ver la construcción Aquí lo que podías hacer, gente Era así de No, pues el tanquecito va a empezar Desde aquí, ¿no? Ah, no, no Ya me acordé Ya me acordé ¿Cómo era? Con este cambiabas el material Mira ¿Qué botón? Creo que lo mantenías Ah, lo mantenías Presionado Y era así de cámara Este, este, este Y este, y este, y este, y este Así todo de este color lo quiero Y después Lo mantenías apretado Y era agua Y así Así creabas tus niveles, gente Era como el primer Minecraft Más o menos así igualito Me gustaba mucho a mí poner bosque Si te queda mara, perros Este es el nivel Y ya, y creo que No me acuerdo cómo sacabas ya los niveles O sea, cómo ya para jugarlo así de Creo que no No me acuerdo cómo era Si alguien sabe, dígame Para darle Pero a mí me gustaba hacer como que esto Miren Había una forma Había una manera de hacer Que, que el Que el de este Ya no puedo poner el águila ¡No! Había una forma para que ya empezaras a jugar Pero no me acuerdo ahorita Qué pedo Creo que era en, en este Mira, a ver Creo que en este elegías construcción O algo así No me acuerdo, gente ¿Para qué? ¿Para qué les cuento? Ah, sí, mira Era así Sí, 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 era así Y ya jugabas con un cuate Pero obviamente no pasaba ahí nada Porque pues los pinches güeyes estaban ahí re lejos Pero bueno, ya hasta aquí le dejamos el gameplay Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Recuerden que estos gameplays retro Pues también son importantes Porque son juegos importantes Nos vemos Muchas gracias Bye ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.